Buenos días, yo me fui a Inglaterra por algo. 4, 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,2,3, 4 y 2. Ya fue mi hijo, mi abogado. Buena, buena. Buena. Cuatro, cinco. Buena, de cara. Muy buena, ve que viene el giro. Es una refinera. Corre. Buena, el giro, buena. Demá, no.